hola muchachos cómo están el día de hoy nos vamos para el calafate va a ser la 40 y viene el pequeño engendro que me encontré jajaja otro compadre colombiano andando en el otro amor de mi vida una tds para que se demuestre muchachos las motos acá te pueden salir adelante con buenos motores en buenas manos llegan lejos el hombre venía bajando por la 40 yo bajando por la 3 vamos a llegar al calafate el sube por la 3 y yo sigo por la 40 dos motorcitos hermosos ojo y esto no es una promacate al contrario es una advertencia la hoguera no me convence capacita mejor a tu gente y mira tienes dos maquinotas andando por el mundo y primer aviso páganos la promo en este momento estoy tomando un poquito de la 3 para poder coger la 40 en desvío y subir al calafate ir al glaciar vamos a hacer todo este paseíto pero no se los vamos al de ruta porque no hay nada como ya saben así que me vuelvo a este man y mire el calafate 278 llegamos allá lo que pasa cuando tienes un compatriota adicto a las fotos va tirando foto a lo mal hecho por todos lados pero bien pero bien va a caras encontrarse con alguien que con el que puedes compartir unas charlas y por lo menos no tener el detalle de que si estás diciendo una palabra que en otro país sea otro significado puedes ganarte un problema ya hay que hablar en confianza ya está los madrazos que man tan feo bueno muchachos estamos en esperanza esperanza hub la primera estación después de que arrancas la ruta 40 desde gallegos aquí es el cruce porque se cruza con la 5 y sigue la 40 donde vamos a seguir dándole algún padre hasta el calafate recomendaciones técnicas para en aquí como me hidraten se llenen el tanque y hágale pues papito porque está lejos todavía faltan como 150 kilómetros y allá tengo a mi discípulo estaba de chicanero subiendo en redes de que me tenía río y no sé qué lo siento amiguito 49 centímetros de diferencia hacen la diferencia jajaja como es tradición uno viaja aquí de ypf a ypf oa ypf de estación a estación porque como son tan largas las distancias son las primeras cosas que uno encuentra para conseguir bebidas café comida lo que quieran vamos a la entrada del calafate y veremos al glacial el perito pero el perito moreno quien era perito no tiene contacto bueno pero eso será mañana con la luz del día bienvenidos al calafate hágame el favor la vista parte la vista es estupenda esto es estupendo esto es súper bonito un desierto frío una ruta inolvidable un glacial y montes nevados que más se le puede pedir a la vida díganme qué más quieren qué belleza ah muchachos momento épico veanme eso veanme eso que no más de what ya no me bajo me bajo y decir una postal a la a la mota y las postal y sima y hemos llegado al parque nacional de los glaciares bien bien muchas gracias cuéntame ok cuéntame que hay que hacer que debo hacer 4.000 chucha espérame porque creo que no traigo y me imagino que no tengo ni 5 de señal pero para hacer transferencia bueno que nos sirva de experiencia a todos después de un poquito de desorden en el ingreso se supone no puedo pagar con tarjeta con efectivo pero para alguna extraña razón mi tarjeta no leyó digo yo porque están utilizando todavía lectores de banda entonces pues ustedes saben que si la banda no está limpia si no está en el mejor estado pues a veces no funciona entonces recomendaciones de este gordo traigan efectivo precio para el precio para extranjeros 4.000 pesos argentinos y el punto de pago hacia adentro todavía son 20 kilómetros por este bello caminito al lado del lago con el paisaje del fondo de los cerros vamos a darle ahí despacito con calma mirando el paisaje y llegaremos al glaciar y voy a volverte loco espectacular y residuos del glaciar que se han venido por el lago es un paseo señores qué rico qué es esto nosotros hacemos una navegación de una hora por la pared norte del glaciar perito moreno dos kilómetros y medio de ancho aproximadamente y va navegando despacito el barco a 300 400 metros pero eso es completamente diferente a la de la entrada que ya pagamos a la entrada al parque y ya se pagó eso hace que ustedes están con el vehículo aquí se forman fina y suben y bajan las combis que los llevan al estacionamiento superior donde hay una parte pasada sino acá al final a 150 metros empieza y van subiendo ok pueden hacerla caminando con el bus arriba y bajan caminando más o menos cuánto es la distancia son cuatro kilómetros de pasarelas pero ustedes no hace falta recorrer todo acá tenés un mapa estamos en un estacionamiento acá abajo si si el bus lo lleva al estacionamiento superior de ustedes pueden ir bajando es siempre caminando y hacia abajo si cuanto más se acerca el glaciar más baja entonces aquí pueden hacer así después volver a subir de dar toda la vuelta y suben de nuevo el amarillo es el de las vistas principales van a encontrar los colores en los parantes de las barandas de la pasarela y el azul si lo siguen caminando van bajando y llegan al estacionamiento estaríamos nosotros ahora si por eso les decía si te van hacia el final a la izquierda empiezan la pasarela y van subiendo o sea porque es una experiencia que es muy bacana si me entiendes si en ese caso si encima del barco estará pegadito claro se va a freno yo los he visto en vídeos no 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 ni no armando la espantosa en el perito y ahorita nos vamos a ir a caminar a darle la patonia por allá encima nos vamos a encaramar al perito por allá sí pero no pero la menuda no va para eso nada más por estar aquí navegando este bello barquito ya tengo dos días menos de combustible auxilio más de plata la pregunta es en cuál de todos es el titán y jack será que ya que es aquí abajo yo siempre tenía la duda de quién era perito moreno bueno ya no lo explicaron perito moreno y había pensado que era un nombre aparte no una de esas muestras de chauvinismo absurdo que es un militar ah ok esta vez fue una persona que sí ayudó a la delimitación entre chile y argentina de la frontera en este punto y como decía la chica por eso en su honor colocaron el nombre al glaciar y me imagino que la ciudad que va para arriba por la cuarenta también está nombre a honor de él pero está muy arriba si son como 1200 más miren una piragua de guillermo cubillos en el perito moreno no debí traerle otra chaqueta en serio estoy de frío lento no yo no tengo frío no sabe qué pasa que tengo a también está abajo de calorías de nuevo este hombre vive con hambre impresionante la cantidad de calorías que consome el día este frío como no mira se parece un pato poder un pato congelado bueno diego lo siento no hay whisky hay mucho hielo pero yo no tomo whisky con porquerías me gusta apuro y sin hielito y sin nada cuando vengas tú harás lo que se te dé la gana vale la pena venir hasta acá costo total del paseo hasta aquí ocho mil pesos entrada y trayecto en barco y la carretera está buenísima y la carretera está buena poquito de curvitas ahí como para emocionar de la vida y quitarle lo plano a la llanta y no ya se le ha olvidado uno coger curvas y yo si en una más de una me estaba yendo yo como creo que ha sido la única ruta donde me he dado el lujo de coger una curva 95 km por hora sin rodilla al piso bueno y costo de gasolina pues que medio galón un galón por ahí de vuelta no medio del suyo medio medio tanque del medio del medio del 60 70 si porque son 80 km y 80 regreso hasta el calafate entonces es un paseo que es imperdible así toca hacerlo sí o sí así como este loquillo se iba a ir sin verlo dijo no, toca ir a hacerlo por 80 km nadie se empobrece vean muchachos, sé que estoy contra la luz estamos en el glaciar Perito Moreno yo vine en una Catea Adventure 250 conocí como una Sonshen RX3 Moto China a la que todo el mundo le tiene tirri y dice que eso se rompe a los 6 meses es modelo 2016 y véanla, ahí está ahora me encontré con este loco en la ruta él viene en una ADS, en mi segundo amor ahí está el maldito ha recorrido toda la 40, la mitad de Argentina, la mitad de Chile porque eso parece una pulga en lomo de perro entra y sale, entra y sale, entra y sale la compró y se vino ahí es donde entra el detalle entonces, que tanto es lo que critican ustedes a las motos de procedencia china todo no puede ser japonés, todo no puede ser italiano siempre lo he dicho, las máquinas son buenas los que somos malos, somos los propietarios que no las tratamos bien que no les hacemos los mantenimientos respectivos esto sería digamos también un mensaje directo a Cate que ellos no me pagan ni miércoles por hacer esto y por eso lo rajo si alguno de ustedes puede tener acceso a una directiva de ellos y decirle necesitamos que nos regresen la adventure al mercado la ADS es muy áspera, pero necesita más power los 50 centímetros extra que da la adventure versus la ADS siempre responden un poco mejor y más porque yo llevo casi 120 kilos de carga este hombre si viajó ligero porque él no trae nada yo traigo todo equipo de filmación, traigo mi camping, traigo mis pendejaditas, mi ropa térmica él si se vino como quiso igual se ve correspondiente en carretera el rendimiento de la ADS es muchísimo mejor si, pero él lleva menos peso la comodidad y el confort de la adventure es mejor si, pero eso lidia con cada quien yo como gordito no podría haberme venido en la ADS aunque en la ADS me fui para la costa hay puntos buenos y puntos malos pero eso ya depende del dueño y lo que esté buscando así que a ver señores directivos de Cate devuélvame la moto al mercado señores directivos de Cate haganle una mención allá al muchacho les voy a dejar el Instagram por debajo porque este es otro guerrero del camino se vino solo dejando todo tirado equipó a la niña y veanos acá en el Perito Moreno en Argentina bueno muchachos así nos despedimos del Perito Moreno una visita que todos tienen que hacer osea gastense las lucas vale 4000 la entrada y 4000 el yatecito y si no pueden dar un recorrido por ahí pero vale la pena osea no me... la experiencia se les queda a ustedes y las fotos se les queda siempre a ustedes ahora empezar a subir la 40 y a mostrarles más sitios de aquí para arriba a ver a ver a ver a ver y